No tiene nada que ver con Oswald Peraza, el coach de Bulpete Cardenales. Batazo alto a lo profundo del izquierdo, la está midiendo Albert Martínez, la bola se va, se va, se va. Y esa. Se perdió de vista cuadrangular para Pedro Castellanos. Y ahí viene la segunda carrera de los Cardenales de Lara. Y anota tú también a través de cordialito.la, Grupo Cordialito, pura pasión deportiva, ganan los Cardenales dos carreras por cero. Como levanta ese picheo el joven Castellanos para votarla por el Jardín Izquierdo, su segundo honrón de la campaña. Le decíamos que se está ganando un puesto en el lineup de Carlos Mendoza.